En el 2002, TMDG arrancó en un salón, que está afuente al mar, se llenó de gente, tuvimos que ir a un teatro, eso nos dio mucho miedo, al otro año el encuentro de diseños salió a vueltas gigantes, y tuvimos que llevar a un estadio, y ahí el monstruo se nos fue de las manos, y ahora tiene su propio programa en edición, miralo, es un tigre. Hoy vamos a tener un programa de... ¿de qué es el programa de hoy, Pablo? El programa de hoy es de Streetcar y Marion Manches. Mmm, Marion Manches. No sé quién inventó esa palabra que nos rompen los huevos todos con eso, no sé, yo no soy street artist, no soy grafitero, soy artista, punto. Ahora es una expresión que todos quieren usar, hacer... Sí, la que las galerías quieren hacer muestra de street art, street art por ahí, street art por allá. Acá se usó tanto la palabra de golpe, como que se empezó a usar mucho la palabra street art de una manera como casi madura, y quedó pegada hasta a una estética, quiera sonó, está el graffiti, el street art, y lo demás, no sé, y para mí es todo lo mismo. El graffiti está como más relacionado con lo ilegal, el vandalismo, y la street art, por más que utiliza muchos recursos iguales, está más implementado este concepto de arte. Es apropiarse del espacio público y hacer arte en la calle para todo el mundo. Yo pienso que el arte en un cuadro va a parar a museos, el arte ya dijo, hay que salir a la calle, y surgió el street art, que está como algo, ya no me salió tan, yo escribo mi nombre, es como mucho más pensado en cuanto al lugar, al mensaje que transmite. Es algo que a la gente le llega mucho, le impacta, y hay que respetar también eso. Lo que uno hace en la calle es una herramienta grande para generar hasta conciencia, alegrías, sos un comunicador social de tu ciudad. Un gran foco se generó en la Facultad de Diseño de la UBA, y bueno, está relacionado. Y además, si te gusta pintar en la calle, hacer dibujitos y eso, lo más probable es que si querés estudiar algo, estudie diseño gráfico, ¿qué vas a estudiar? Bellas Artes o Diseño Gráfico, no hay mucha opción. Y parece que hay un montón de pibitos que se anotan en la Facultad para estudiar Diseño Gráfico, porque en realidad quieren dibujar dibujitos, tipo no es, como se lo hacen en la calle. Cuando en realidad Diseño Gráfico no es, eso es otra cosa. Como que hay algo de eso, pero no es la principal cuestión, o sea, qué sé yo. Tiene mucho que ver, mucho de los que hacen arte público estudiando Diseño Gráfico. Nada, una cosa lleva a la otra, me parece. Cada uno va tomando un poco del otro. Los fines son similares, es la comunicación con una obra estética. El diseño ya salís con una premisa, bueno, tenés que diseñar un menú para un restaurante. Entonces ya tenés eso como punto de partida, en cambio yo no tengo nada. Tengo imágenes sueltas, tengo ideas en el marulo, y sacudo la coctelera y me pongo a cortar. Y después pintar es otro mambo, diferente, y no sé, cada vez se aleja más del diseño. Los diseñadores se alimentan mucho de la estética de la calle, en todo caso para hacer sus laburos. Yo puedo ver una pieza de diseño gráfico que me puede generar muchas cosas, que yo las plasmo en el graffiti. Como un diseñador gráfico puedo ver cosas en el graffiti y usarlas para lo suyo. No sé, es como la delgada línea entre el diseño, el arte, arte callejero, diseño callejero, no sé. Se mezcla todo en un punto. Es que el diseño gráfico generalmente cumple una función comunicativa. Lo hacés para alguien, le diseñás el logo a alguien o a alguien que quiere comunicar tal cosa. Mientras que cuando pintás en la calle o el arte en general, es como que puede no salir para nada también. Es como, tiene esa libertad. Y eso un poco me parece la que los diseñadores gráficos buscan a la hora de ir a pintar o a alejarse de lo que es la profesión. Después, bueno, los elementos pueden ser los mismos, pero están usados con una función y con otra. Cuando empezamos a pintar no pensábamos en salir a pintar porque era un medio que podía legitimizar, hacer una búsqueda artística, ir a romper las pelotas y juntarnos a probar, a deportar, a quien cortaba la fontilla más difícil o tal cosa, qué sé yo, tener una idea de hacerla. Que la gente también lo vea está bueno también porque, aunque yo creo que es un poco egoísta, por lo menos yo cuando pinto lo hago un poco más egoísta en el sentido de que lo hago para mí y para poder verlo yo, por ahí lo bueno es que lo ve todo el mundo, no es que quede en mi cuarto colgado, en mi casa, ¿entendés? Está ahí. Quiero lo que diga. Quieras o no, vos estás comunicando algo. Tampoco te quiero poner una frase como para que hacerlo todo obvio. Yo voy, pinto mis imágenes y que la gente se flayee la que quiera. Y sí, de alguna manera le pega. O sea, una persona que se toma todos los días el salmiento a la mañana, a las 9 de la mañana, tenés todo blanquito y celeste y todos iguales, todos tres uno atrás del otro, de repente hay algo diferente. A veces pintamos vagones enteros y la gente no se da cuenta que el vagón es blanco y de repente se hace un vagón lleno de colores. Pero yo creo que inconscientemente hay como una ruptura, una monotonía de que todo se repite. Me gusta el acontecimiento que se genera de... Estás pintando una pared grande y tiene escaleras y palos y colores. Te pasa una persona de 80 años y te mira y no lo entiende. Dice, ¿qué estás haciendo? ¡Ey, mirá, estoy haciendo acá unos colores! ¿Querés pintar un poco y le das a ese señor un pincel para que pinte? Y ya le estás cambiando todo su día que va a volver a su casa y le va a contar a su esposa que está casado hace 60 años. ¡Oh, pinté en la calle! ¡Oh, es fuego fuerte! Me encanta cuando la gente flashea con lo que estoy haciendo y dice, ¡Oh, me encanta, veníte a pintar acá! ¡Oh, tengo la puerta de mi casa matada, vení a pintarla toda! ¡Voy para allá! Esa parte es bonísima. Y va solo con mi carita de fonsute a tocar el timbre de la gente. Hola, buenos días, soy muralista francés. Me encantaría realizar un mural sobre su pared, hacer algo colorido que le va a dar alegría al barrio. Le vendía bien el coso y la gente se ponía casi todos, me dijeron, ¡Sí, dale, pinta! A mí me gusta pintar siempre en lugares donde voy a pasar, donde no sé qué paso. Que lo voy a ver, si está, si me lo pago, si me lo pago, si me lo pago. No sé, dentro de todo el lado. Eso es lo que más me gusta es pintar en la calle, que de repente pinto algo y la gente vio que el pibe fue y pintó ahí y entonces te empiezan a dejar mensajitos, te empiezan a pintar al lado tuyo, y es como que las paredes pasan a cobrar vida. Yo a muchos de los chicos que hoy por hoy pintan stencil acá, los conocí a través de las calles. Ellos pintaban sus cosas, yo veía las cosas que pintaban y las pintaban, trataba de interactuar con sus imágenes. Yo me acuerdo que Fede Random Walk pintaba la cara de Cerati y yo agarré y tenía un stencil que era un misil y se lo ponía acá prendido fuego, le ponía cinco, le estaban cayendo en el marrulo. Y no sé, nos conocimos otra vez las paredes antes de vernos las caras con él. Es como un diálogo con gente con la ciudad, eso es lo que está bueno. Te vas por la calle haciendo las mismas cosas de siempre, pero vas mirando, te llama la atención, vas viendo lo que pasa, pasan cosas muy graciosas. Te hacen proposiciones de cosas del gobierno, que te pegás un sticker y después te ponen un cartel arriba o no sé, o gente que te va pegando algo arriba o pintando arriba. Las cosas duran muy poco en la calle y si pintan, me tapan, no me tapan, me da lo mismo. Yo siempre tengo más pintura. Acá es como que lo creen o no, es un país de tercer mundo y ya fue. Hay muchas paredes sucias y mucha gente que estarán feliz de tener una pintura. La gente es tan feliz acá. En Europa están todos mal, están todos gris. Si pintas la pared de alguien, la pasa mal, te grita, no estás feliz para eso. Como que estás tocando a su propiedad. La gente quiere un blanco perfecto, un blanco titanio por todo lado, un gris, un gris delicioso, quieren un color plano. No quieren tag, no quieren pintura, quieren que esté bien así, en perringito. ¿Qué haces yo? En algunas partes del mundo es como más complicado y la gente tiene otra reacción en cuanto a gente pintando paredes, ¿no es cierto? En Nueva York es imposible, te llevan sopre de una y te sentís un criminal pintando la calle. Sabés que en cualquier momento te vas a saltar un SWAT camuflado detrás de un poste y te llevas sopre. Por ejemplo, en Europa tienen leyes anti-graffiti. La verdad que pintar no tiene nada que ver con lo que es pintar acá en Buenos Aires. Mientras elijas bien un lugar, se puede pintar tranquilo, disfrutar al aire libre, comerte un asado, cosas que realmente en otras ciudades no se puede hacer. Pasará por una apertura de mente de las diferentes sociedades. Hay gente que la recibe y hay gente que, no sé, hay sociedades más cuadradotas que les cuesta un poco más. ¿Qué sé yo? Mismo acá en Argentina explotó todo con el 2001, con la crisis esa y sí, ¿quién te iba a venir a decir algo? Estábamos todos protestando, todos con ganas de hacer quilombos. ¿Quién te iba a venir a decir algo? Así que, Argentina se convirtió en el paraíso de la pintadita. Podés encarar cualquier pared, tranca, que nadie te va a decir nada. Es buenísimo. Hagas lo que hagas. Generalmente la gente de afuera que viene de afuera le da como más... más pelota. Y aquí hay gente que le gusta y que no. Que te apoyan, que te puteen, que te traen algo para tomar o algo para comer o llaman a la policía. Pero la policía no entiende bien igual que haces, porque, viste, estás ahí con las cosas. Nunca me voy a sacar unos aerosoles, nada. Solo 50 pesos, nada. Estamos pintando con Darío y con otro pibe en la parte de atrás del malva. Acá, acá está presta buenísima. Y nos pusimos a pintar y en, no sé, a los dos minutos y medio ya teníamos el coso a medio de pintar. A esos chunquilombes importantes, éramos un par. Aparecieron unos chabones bigotudos con gafas negras a mitad de la noche. Muchachos, ¿qué están haciendo acá? No sé qué. ¿Quién te manda, no? ¿Te pagan, no? ¿Sos un boludo? Sí, sí. Discúlpeme, porque yo soy un boludo. ¿Ustedes saben que este es el cuartel de la policía montana que acá dentro está María Julia que tiene inseguridad por todos lados? También es como parte de la gracia, ¿no? De meterse ahí donde no hay que meterse. Me mostraron el video este de los pibes metiéndose, descolgándose por unas mangueras, metiéndose en el subte de noche con escaleras, pasando tapiales. Fue increíble. Nunca he visto un salvajismo tan grande. Nos estábamos metiendo por una construcción, una construcción de un subte. Imaginate el hueco que representa una estación. Es una caverna y nos metimos por ahí. Hay un pibe que está loco, un bloco, que se llama Deer. Encontré una manguera en ese momento. Ahí socatemos la manguera y las 12 personas bajemos colgados de una manguera y llegara abajo que esto sería totalmente apagado. Estuvimos así con los tubos caminando todo el túnel. Llegamos hasta el final que del otro lado empezaba la luz y estaban todos los subtes. Nos metimos, cumplimos la misión completamente. Éramos 12 personas y pintamos algo que hasta el día de hoy sigue corriendo. Y salió todo redondo. Fue una energía grande que hizo que termine todo sin ningún problema. Y al día siguiente salió a correr. ¡Gracias! 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 La esencia vive en el que tiene la necesidad de ir a hacer eso y nada, es cuestión de superar problemas. El día que no haya más lugar para escribir ahí vas a buscarte la manera de ir un poquito más arriba, un poquito más arriba, un poquito más arriba o más abajo o en otro lugar o vas a escribir en otro lado o vas a escribir otra cosa o vas a escribirlo de otra manera y así yo creo que no esto no va a terminar nunca. De acá a 100 años creo que vamos a poder hablar. Ahora lo estamos viviendo y me parece que hay que ser hay que ponerle a eso, hay que apuntar para ahí, estar presente. Para ver cada vez más actividad, hay más cosas para ver y me parece más gente está sumando, hay nuevas generaciones que se están entusiasmando que ven que realmente se pueden hacer cosas, expresar o pasar un buen rato con amigos haciendo eso. No ver la tele, hacer otras cosas, probar, aprender, perder el miedo, dibujar bien, dibujar mal, ¿sabes? Hay que fabricar las cosas es mucho mejor, la gente tiene que probar. A todos los niños les gustaba el arte de la escuela, a todos. Me caben, no sé, está bien abrirse a eso, más vas a ver arte, más vas a fabricar arte, porque te influencia, te da ganas, quieres probar, cada vez que pintas la gente como que se acercan, quieren saber por qué, qué onda, también abren, no sé, se abre más mente haciendo eso, si más gente, si toda la gente pintaba, no sé, habría más mente abierta. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 5, 7, 1, 2, 5, 1, 3, 4, a piece of me that is actually why I'm here because when I worked as a regular strategic graphic designer like I say my work was a lot like most other people's and you know nobody was interested in it and now now I've made this change and suddenly everybody's interested in it so yeah that's great you know I get to I get to travel around and and talk about my work and that's um it's incredibly rewarding it's really great I work for other designers and art directors so they've always already made that strategic decision of what is best for their client and then they're they've decided that they want a piece of me for that you can make work that um connects with people in in a in an emotional way not only speaks to you personally but also has a personality of its own you know many designers would completely disagree with that completely you know that is the big change that I made when I when I switched from being a straight-up graphic designer to to what I do now I'm deeply in awe of the Islamic work I mean they are you know the absolute masters at working with type as ornaments um and ornaments as type of course they have a very very long tradition of doing that as you look at Islamic work and I sometimes try to incorporate a sort of sensibility of that in my work I always draw first so I use a pencil first the computer to me is just a finishing tool so um but I'm very comfortable with it and adept at it as well so it's not it's not a problem for me all the methods are are you know sort of I don't want to say easy but comfortable for me and I really enjoy working with uh with other materials I think my only my only problem with that sometimes is um um photographing them so I I photograph them myself and that's where I'm a little bit not so comfortable because I'm you know the lighting and everything just trying to get it just right so um I wish I had an alternative to that sometimes I've thought about um getting an assistant or something but you know it's hard I live on an island I think I have difficulty with trust I I sort of imagine that if I got someone I would spend more time worrying about how how well they were doing or or correcting what they were doing or it's also not a comfortable relationship for me too I'm not I'm not a good art director um I'm good at doing things myself I think maybe I'm a control freak yeah I fairly seldom use um use an existing typeface to work from I'll only do that if somebody's asking maybe to do something that has a lot of a lot of type in it that I just you know it's too much work to do it um by hand or to make my own type style for it and then it's just like any other any other design job is it's choosing a typeface to work from that's appropriate for I was going to say appropriate for the job but I'm actually I'm I don't usually think about the appropriateness for the job so much as appropriate for what it is that I'm trying to do what's in my head I like most graphic designers love doing posters so you know posters are my favorites I like doing covers of magazines or books or I haven't done much in the way of outdoor advertising or anything but I would I would be happy with something like that I'm always a little disappointed when I'm doing an illustration or something for a magazine and the interior pages because you know it's kind of lost it's kind of hidden so although a surprising number of people will tell me that they saw it I'm always amazed so have I ever fallen in love with my own work yeah oh yeah I fall in love with a lot of it you know I think I'm I think I'm like most people where you go through a phase or or you 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 have a stage where you think it's it's like a work of genius you know think oh it's so great and then you sort of come around to another stage where you think oh it's such crap so I have um I have both of those feelings about it but there there are there are pieces that I have that I just really really know and I'm gonna brew I could have beat you I'm gonna brew I love you Is that? was a fish a fish metían la cabeza en el culo de la vaca y había la cola para meter la cabeza en el culo de la vaca y tiene la vaca así y hay un río, adentro de la vaca había como una película, como una televisión es una vaca trucha por supuesto, pero la gente quería ver el video entonces metían el culo de la vaca y entrabas y veías como la vaca una persona con la cabeza en el culo y una cola de gente esperando para meter la cabeza en el chico te cagabas, te cagabas de nariz te cagabas de nariz